Hola a todos, bienvenidos a la familia Karina Malinois, un lugar de encuentro para amantes de los perros y donde aprenderéis su educación Karina y mucho más. Si no, por aquí mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora Karina y él es Airo. Hoy comenzamos saludando a nuestros queridos seguidores, a José Juan y a su perro Baxter, a Marina y a su perro Jack y a Joan y a su perro Cira. ¡Hola! Recuerda que si quieres que te saludemos, síguenos por Instagram y envíanos una foto de tu perro, con su nombre y el suyo. En el vídeo de hoy vamos a explicaros cómo enseñar a vuestro perro a ladrar a la orden, de un modo fácil, ameno y muy divertido. Así que si te interesa, quédate y no te lo pierdas. Pero antes, te animamos a que te suscribas al canal y le dejas la campanita de notificaciones, para que te pidas ningún villanuevo. Ladrar a la orden Enseñar a tu perro a ladrar a la orden es un ejercicio de habilidad muy útil para potenciar vuestro vínculo y el desarrollo cognitivo de tu perro. Con este ejercicio podrás hacer que tu perro ladre cuando tú se lo digas y cuando lo necesites. Por ejemplo, el ladrido suele usarse en guarda y defensa, para ahuyentar al posible atacante y previamente a la mordida. También se usa en búsqueda y detección, pues el ladrido será esencial para señalar la existencia de una sustancia o el objetivo en la búsqueda. O simplemente, si quieres disfrutar junto a tu perro, enseñárselo como ejercicio de habilidad. Antes de comenzar... 1. Practica en un lugar tranquilo Cuando enseñamos a nuestro perro cualquier ejercicio nuevo, recuerda que siempre debemos empezar en una zona tranquila, sin otros perros ni personas, para que sea mucho más fácil el aprendizaje. 2. No hagas deporte ni juegues antes Nos interesa que tu perro tenga energía acumulada para que consigamos que ladre más rápidamente. Para ello, no juegues con él ni hagas ejercicio antes de la práctica. 3. Usa como motivador su premio favorito Para motivarlo a ladrar más fácilmente, tu perro debe tener alta motivación por el juguete o la comida que le enseñe. Por tanto, usa siempre el premio que más le guste para que además así aprenda con mayor rapidez. 4. Puedes atarlo para facilitar. Si quieres crear mayor expectación e interés en tu perro, puedes atarlo a una superficie fija para ayudar a facilitar el aire. 5. Paciencia. No desesperes. Mucha paciencia. No todos los perros ladran rápido. Algunos son muy lentos e incluso deberás adaptarte y personalizarte a tu perro. Pero no desesperes. Recuerda que el principal requisito en el alizamiento canino es siempre la paciencia. 6. No te enfades ni seas violento. Nunca seas violento con tu perro para sacarle el ladrido. No es necesario y es muy contraproducente, al igual que dañino, para tu perro y para vuestra relación. Pasos para enseñar a tu perro a ladrar a la orden. 1. Prepara el premio favorito. Antes de nada, debes decidir si practicar con juguete o con comida. Dependerá de los intereses de tu perro. Si tu perro prefiere comida, prepara y llena tu bolsa porta premios, cortando los premios si lo necesitas. Si no lo tienes claro, puedes probar con ambos y verificar con cuál se pone más nervioso y motivado. 2. Sácale el ladrido. En nuestro caso usaremos un juguete, el mordedor o rodillo. Nuestro objetivo será animarlo a ladrar por sí solo. Para ello, debes motivarlo con su juguete, enseñándoselo con movimientos rápidos pero nunca se lo des. Así conseguirás desatar su instinto de caza y terminará ladrando. Y solo cuando ladre, podrás dárselo como premio. 3. Introduce el comando. Cuando estés seguro de que tu perro ya ladra cuando le motivas con su juguete, ya puedes comenzar a introducir el comando. Nosotros usaremos la palabra WOP, pero puedes usar el comando que desees, como ladra, ataca... Enseñale su juguete y cuando ladre, dile el comando y luego dale su juguete como premio. Tras múltiples repeticiones, tu perro asociará la palabra con la acción de ladrar. 4. Solo con comando. Para llegar al último paso, en el que con solo decirle a tu perro el comando elegido, tu perro ladre, hay que hacer primero pequeños mini pasos. Habrá que ir desapareciendo poco a poco la presencia del juguete hasta que finalmente no lo vea. Para ello, practica primero con la presencia del juguete de tal modo que tu perro lo vea. Luego ocultando el juguete en tu espalda, pero que tu perro sepa que está ahí. Y finalmente sin ningún juguete en la mano para pedirle que ladre. Y finalmente sin ningún juguete en la mano para pedirle que ladre. ¡Muy bien! Así que ánimo y a practicar. ¡Gracias! 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 ¡Ahio! ¡Saruda! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡No puede ser! Gracias por ver el video.